Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Es política pública del municipio de Esmeraldas que dirige el alcalde Lenin Lara mantener un sitio agradable que atraiga a propios y visitantes procediendo a descentar el balneario Las Palmas espacio turístico situado a 5 minutos del centro de la ciudad donde todo el año se puede aprovechar las cálidas aguas del mar bañadas por el océano pacífico Me parece que es muy excelente ya que nosotros gozamos de lindas playas y a diario somos visitados entonces eso refleja que se está trabajando por el bienestar y el futuro Esmeralda para que nuestro turismo cada día vaya creciendo para beneficio de nosotros los esmeraldeños porque la mayoría de esos tenemos nuestro trabajo, hacemos nuestras actividades Me parece muy bien yo creo que este tipo de trabajos sirven para que la gente viendo que los municipios, las alcaldías o las gobernaciones están trabajando para el bien del turista, para que el turista venga más continuamente y se sienta complacido con venir a las playas La tarea se realiza a través del grupo de intervención inmediata de obras públicas permitiendo a los usuarios de la playa aprovechar de mejor manera los espacios de relajamiento Esmeralda San Mundo La tarea se realiza a través del grupo de intervención inmediata de obras públicas La tarea se realiza a través del grupo de intervención inmediata de obras públicas La tarea se realiza a través del grupo de intervención inmediata de obras públicas